¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video relacionado con el tema de reacciones óxido reducción. Ya vimos en el video anterior, en el primer video, cómo asignar los números de estado de oxidación. Y pues bueno, ahora corresponde que veamos cómo cambian estos números de oxidación después de una reacción. Entonces vámonos con esta clase virtual, con esta clase digital, acerca del cambio en el número de estado de oxidación. Bien, entonces vamos a ver qué es el cambio de número de oxidación de un elemento. Voy a poner mi primer ejemplo, voy a suponer que en una reacción tengo un sodio que está combinado con cualquier otro elemento, por lo tanto tiene un estado de oxidación 1 positivo, y que después de la reacción este sodio va a tener una carga 0. Es decir, quedó solito ahí en los productos y entonces adquiere una carga 0. ¿Qué es lo que voy a hacer para observar bien este cambio de número de oxidación? Y para poder determinar si el elemento se oxida o se reduce. Recuerden que existen tres definiciones de oxidación. La primera es el añadir oxígeno a un compuesto, como en el caso de la combustión, a perder hidrógenos para aquellos compuestos o reacciones donde no hay oxígeno involucrado, por ejemplo, las que ocurren en el espacio para los transbordadores y todo esto. Y la tercera es la siguiente. Ahí les va la tercera definición. Primero, para poder definir si se oxida o se reduce, recuerden que son procesos simultáneos que se llevan a cabo al mismo tiempo, voy a ocupar una recta numérica. Ahora van a comprender por qué les dejé el ejercicio de las rectas numéricas. Y esto es para que ustedes aprendan a moverse sobre ella o recuerden a moverse sobre ella y poder determinar el proceso que está llevando a cabo este cambio de número de estado de oxidación. Entonces, tengo mi sodio y lo voy a posicionar en el más uno, que es la carga que originalmente tiene, y lo voy a llevar a una carga cero. Yo realicé un desplazamiento hacia la izquierda porque se fue a cero. Si el sodio hubiera pasado de más uno a dos, entonces el desplazamiento hubiera sido hacia la derecha. Vamos a indicar aquí qué es lo que sucede. Cuando yo me desplazo hacia la izquierda, voy a hablar de que estoy ganando electrones. Mientras que si me desplazo a la derecha, voy a decir que pierdo electrones. Y entonces aquí viene el tercer concepto, la tercera concepción de oxidación. Oxidación se le conoce como a la pérdida de electrones. Entonces, cuando en mi recta numérica yo me desplace hacia la derecha, voy a perder electrones y el elemento se estará oxidando. Mientras que si me desplazo a la izquierda, como en este caso, el elemento estará ganando electrones y por lo tanto va a sufrir un proceso de reducción. Y esa es la definición de reducción. Es la ganancia de electrones. ¿Qué suena lógico? Aquí tenemos un signo positivo. Vamos a suponer que aquí este sodio tiene sus electrones en parecitos. Por ahí que hay varios niveles energéticos y los electrones se van apareando. Entonces, si aquí tengo un positivo, pues cuando me encuentre con un electrón, porque lo estoy ganando, se va a neutralizar con este más uno y por eso se vuelve cero. Si esto no les queda muy claro, entonces concéntrense en este proceso. En el proceso de, si me desplazo hacia la izquierda, gano electrones y el elemento se reduce. Si me desplazo hacia la derecha, pierdo electrones y el elemento se oxida. Vámonos con otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cloro cero. Es decir, que en su momento estaba en estado libre y de repente se conjugó con otro elemento. Ahorita les voy a quitar los subíndices. No lo vamos a hacer mucho caso. Y se conjugó con otro elemento y entonces quedó con carga menos 2. Y entonces, para poder analizar este cambio de estado de oxidación y saber si el elemento se oxidó o se reduce, nuevamente voy a hacer mi recta numérica. En este caso, voy a irme hacia los números negativos más que hacia los positivos. Y entonces voy a situar mi cloro en el estado de oxidación en el que está antes de la reacción. Y me desplazo hacia el estado de oxidación que tiene después de la reacción. Como el movimiento fue hacia la izquierda, entonces yo digo que el elemento se reduce. Y entonces yo digo, este cloro se está reduciendo porque está teniendo una ganancia de electrones. Y otra vez, y lo veo desde el punto de vista de la lógica, si mi carga es neutra, para yo poder tener valores negativos, pues tengo que ganar electrones, puesto que el electrón tiene una carga negativa. Si eso no les queda muy claro, entonces concéntrense en este ejemplo y utilicen las rectas numéricas. Vámonos con otro ejemplo. Un último ejemplo, para que esto quede claro. Tengo un magnesio que va de 0 a más 2, es decir, antes de la reacción estaba en estado libre, después se conjugó con algún otro elemento y adquirió una carga 2. y entonces voy a situar mi magnesio en su estado de oxidación original y lo voy a desplazar los electrones hasta alcanzar la carga que ahora tiene. El desplazamiento fue hacia, voy a poner otro color, que es más mejor, dicen por ahí, este, mejor, no, 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 eso significa que está perdiendo electrones, por tanto, este magnesio, yo digo que se está oxidando. Lo voy a hacer con rojo para que quede claro. Aquí hay un proceso de oxidación y entonces yo observo que al cambiar de 0 a más 2 el magnesio se oxida. En resumen, si ustedes al utilizar la recta numérica para evaluar el cambio de estado de oxidación de un elemento, si su desplazamiento es hacia la derecha, entonces los elementos pierden oxígeno, pierden electrones, perdón, pierden electrones. Si el desplazamiento es hacia la izquierda, entonces gana electrones. Por tanto, al perder electrones existe el proceso de oxidación o se oxida y al irse hacia la izquierda gana electrones o hay un proceso de reducción o se reduce. Y recuerden, el concepto de oxidación es ese, perder electrones y el proceso de reducción es ganar electrones. Entonces, espero les haya quedado claro esto del cambio de número de estado de oxidación y pues nos vemos en el siguiente video para ver cómo ahora vamos a utilizar esto en las semireacciones de óxido de reducción. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!